¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas geométrico con tonos veraniegos Y los materiales que voy a utilizar son esmalte blanco, negro, amarillo neón, negro especial para estampar, látex líquido y un top quad matificante También voy a utilizar la placa de jibas en colaboración con Frank Méndez, rueda de decoraciones, un contenedor para echar las pelitas, estampador, tarjeta scraper y lápiz de cera Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco en todas nuestras uñas, menos el dedo meñique y el dedo pulgar que irán de negro Y os preguntaréis, ¿por qué aplico esmalte blanco en vez de directamente amarillo en el dedo índice y el dedo del medio en vez del amarillo directamente? Esto se debe a que el esmalte amarillo tiene menos pigmento y habría que utilizar más capas para que se vea amarillo neón Entonces para que se vea más brillante aplico blanco debajo A continuación aplicamos látex líquido en la uña donde va la estampación para así facilitar la limpieza En este caso estoy utilizando la goma protectora de FUNNAIL STATIS Y el día de hoy voy a estrenar mi plaquita de jibas con Frank Méndez Y voy a estar utilizando este diseño geométrico de triangulitos Y aplicando esmalte de estampación negro de Katz Lo recogemos con el estampador y lo aplicamos directamente a la uña Y con ayuda de un retira cutículas nos ayudamos a cortar la parte de la pintura que sigue pegada a la zona de cutícula Para que así cuando retiremos el látex líquido no se lleve parte de la pintura de la uña Y como mencioné anteriormente el dedo pulgar y el dedo meñique van pintados de un color negro liso Así que aplicamos dos capas de este esmalte Y el dedo del medio me gustaría que llevase una decoración negra de forma triangular Así que echamos las decoraciones en este contenedor Y aplicamos una capa del top quad que vayamos a utilizar En este caso yo voy a utilizar uno matificante Aplicamos una capa en la uña para utilizarla como pegamento Y ya podemos añadir nuestra decoración ayudándonos con un lápiz de cera Y por último podemos aplicar finalmente el top quad al resto de nuestras uñas Así que este es el resultado de la manicura de hoy Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame saber en los comentarios que os ha parecido Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!